La presencia gubernamental continúa siendo saludable. La fecha es anti-labato. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr la toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solonegocios. Ok, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida. Está aquí en Solonegocios. Mi nombre es Emanuel García y como todos los martes a las 4 de la tarde, agradecemos su compañía, precisamente una emisión más de Solonegocios, que ahorita que va a presentar al compañero de la mesa, a Luis Enrique Gutiérrez Casas, nos podrá decir qué número de emisión es, porque es el que lleva todas las contabilidades. Ya eran unas 74. Principalmente, digo yo que a veces en importancia esas contabilidades, pero siendo economista, pues no se te pasa absolutamente nada. Más bien siendo una persona ordenada, es un tren que el consejo de economista. A mí se me hace que tú eres de los que cuentan los centavos cuando te los entregan ahí en el Oxxo o en alguna tienda y revisas una monedita, ¿no? Hasta que estés de acuerdo con el cambio. Pero bueno, oye Luis, pues tenemos ya con una semanita más de calor, enjaulados todavía. De menos calor, mucho menos calor. Bueno, sí, mucho menos. La verdad es que ha salido poco, ¿eh? Ahora sí confieso que no ha salido mucho, entonces no sé si es mucho o poco calor. Pero bueno, oye, hoy tenemos unos invitados que ya prácticamente, Liz, que es de casa. Te iba a decir que más de tu casa, que es de parte de, a lo mejor de investigación en aquellos años, pero al final del día es de casa porque es de la universidad, porque obviamente nos acompaña. No, pero además siempre tiene proyectos que anunciar, que promover, que comentar, claro que sí. De lo único que no nos cuenta a veces es de sus actividades de mamá, era lo que platicábamos ahorita. Sabemos todos los demás, todos los proyectos, los que quieras, pero... La tercera jornada casi, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ya no doble, sino tercera jornada. No nos dice, y también nos acompaña aquí David Andujo porque tienen algo importante. Y de hecho le habíamos dicho a Liz que regresara precisamente por estas cuestiones. Porque, ¿te acuerdas que era ya...? Bueno, era un reclamo, era un recordatorio que sonaba así con lágrimas de Luis, que ya no lo habías invitado. que no, que siguen sin invitarlos siguen sin invitarlos pero nada más de boca para afuera y que nunca llegó nada, y ahora sí, ya como que le caló en la conciencia a Liz Bailey y regresó ya regresó a decir no, no, mira, ya bueno, pues está entonces con nosotros Liz Bailey Domínguez y está también David Andujo, ambos bueno, de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado y entiendo yo, bueno, nos van a platicar acerca de un evento que es bueno, muy interesante siempre, sobre todo cuando se trata de nuevas tecnologías y que es no sé si es la semana, pero bueno, el evento es iWeek, así lo pronunciamos muy bien entonces pues Liz Bailey y David, por favor adelante bueno, pues muchas gracias Manuel Luis, nuevamente un placer de que me hayan invitado, este, para dar cuenta de pues de esta actividad que hacemos realmente cuando estábamos en la normalidad o ya no sé qué es, nueva normalidad o nueva realidad ya no sé qué sea pero normalmente este evento se hace de manera presencial, sí entonces eran dos ediciones al año, pero debido a la pandemia pues tuvimos que reinventar las cosas y es una modalidad va a ser un evento totalmente virtual sí, es un evento gratuito y lo que busca este evento que se llama Innovation Week o iWeek sí, en este caso es su modalidad virtual es un evento sobre innovación tecnología y emprendimiento y es este como parte de una actividad en donde ahorita comentamos más a detalle que el gobierno del estado organiza a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y que es coordinado por el Instituto de Innovación y Competitividad ahorita la diferencia de este evento que sería el sexto que se realiza las anteriores cinco elecciones eran de manera presencial pero este sexto tiene la particularidad de que se van a difundir tomando en consideración las transversales de innovación emprendimiento y tecnología todas las actividades todos los esfuerzos que se han hecho por las diferentes áreas que integran la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico háblese por ejemplo de comercio de turismo de industria de energía mismo innovación etcétera hay como nueve foros que es ahora y tiene tres objetivos principales el evento que va dirigido a varios actores de diferentes sectores de la población háblese de empresarios háblese de jóvenes niños incluso emprendedores público en general porque son temas que son temas transversales y van a tratarse de diferentes niveles si se van a tener panelistas instructores a través de conferencias talleres cacatones etcétera ahorita detallamos más que no solamente son nacionales sino también extranjeros vienen fondos de inversión también se va a tratar de mostrar cuáles son las capacidades y soluciones innovadoras que se han desarrollado en el estado y vincular precisamente a lo que son los emprendedores empresarios investigadores inversionistas con entidades o personas clave para poder llegar a concretar sus proyectos es lo que busca Innovation Week esta vez se va a hacer virtual y buscaríamos por la modalidad pues llegar a al menos si alcanza unas 3.000 personas más o menos con esta modalidad virtual es un reto porque es diferente antes hacerlo presencial ahora en esta modalidad pero bueno vamos a tratar de llevarlo a cabo ¿no? Y él hizo yo una pregunta antes más o menos ¿cuántas personas iban a este evento a la Innovation Week? Pues iban alrededor entre entre 1.000 a 2.000 personas David Andujo tiene mejor el dato más o menos eso ¿verdad David? Sí en la ciudad de Chihuahua eran como unas 1.000 en Chihuahua como lo hacíamos en el Technology Hub la capacidad pues era un poco menos ¿no? Ok queda restringida la capacidad del lugar y ahora pues no va a haber límites en ese sentido Exactamente y como que hay otras oportunidades por la modalidad ¿no? sobre todo esta cuestión de los foros porque hay muchas cosas que se pueden hacer en paralelo ¿no? Sí Oye me llama la atención ahorita que dices de la modalidad ¿qué cambio les va a implicar sobre todo partiendo a lo mejor que vas a tener emprendedores y a la mejor gente que quiera hablar con emprendedores ¿cómo le van a hacer? ¿qué pensaron? Yo creo que bueno David puede dar más detalles a esto como está organizado si gustas David Claro claro que sí estamos usando una plataforma la plataforma es Hopping esta plataforma permite prácticamente replicar todo lo que hacíamos desde un escenario principal a escenarios secundarios donde se pueden dar talleres o este o pláticas precisamente en paralelo incluso en la edición presencial manejamos una dinámica que le llamamos Speed Dating donde a los proyectos finalistas del programa Chihuahua Innova que son startups tecnológicas preparadas para presentar anti-inversionistas que preparamos esta dinámica de Speed Dating en la vida en la presencial en la vida pre-COVID era una sala con unas mesas alineadas una sola fila de un lado estaban los inversionistas de un lado estaban los emprendedores un representante por proyecto y el emprendedor le daba su pitch presentación del proyecto había una pequeña sesión de preguntas intercambio de información el emprendedor se paraba y todos se paraban se recorrían un lugar y se volvían a sentar los emprendedores los inversionistas quedaban sentados entonces esta plataforma que estamos usando incluye precisamente la facilidad de simular exactamente lo que hacíamos pero de forma electrónica ¿qué quiere decir? que imaginemos que yo soy el emprendedor Liz Bailey es la inversionista previamente se configuran los roles de cada uno y se configuran también los tiempos así que iniciamos la dinámica nos conectamos Liz Bailey y un servidor pasa el tiempo nos notifica que se va a terminar si hay un interés de ambas partes hay un botón donde yo le doy clic y si también el inversionista está interesado también le da clic se intercambia la información de forma automática y automáticamente la plataforma cuando se termina el tiempo nos cambia con una persona más es decir que incluso es hasta más óptimo que en la versión presencial y más eficiente porque tienen los datos completos entre ellos entonces se trata de un evento en donde se encuentran pues quienes seguramente la mayoría son jóvenes no sé pero quienes a través de un proyecto donde involucran nuevas tecnologías pretenden ciertos financiamientos para iniciar lo que se llaman los startups entonces es un evento de encuentro entre estos proyectos y potenciales inversionistas así es si me permites si adelante adelante realmente son muy amplios originalmente bueno voy a voy a poner el contexto antes de del COVID el Innovation Week era parte era parte del programa Chihuahua Innova que tiene que ver más con lo que acabas de mencionar es un programa donde se busca a nivel estatal proyectos innovadores normalmente de base tecnológica ya sea desde ideas prototipos o empresas de reciente creación donde se seleccionaban 20 por semestre esos 20 proyectos o startups se capacitan y concluíamos en el Innovation Week donde precisamente los vinculábamos con posibles clientes posibles proveedores y posibles inversionistas son los tres elementos más difíciles de un emprendedor empresario esos tres elementos a partir de este año el Innovation Week abarca todas las direcciones de la secretaría y por lo tanto ahora Chihuahua Innova es uno de muchos elementos e iniciativas dentro de la semana tenemos dentro de ese Innovation Week realmente ya no ya solamente no solamente es el elemento de Chihuahua Innova sino que tenemos por ejemplo una dinámica parecida a la que les mencioné del Speed Dating pero por ejemplo de la dirección de comercio donde diferentes comercios hacen un Speed Dating o comerciantes o empresarios hacen un Speed Dating entre ellos aparte la plataforma también te permite de forma orgánica como hubiese pasado en un evento normal puedes entrar en la plataforma y si ves a alguien que de acuerdo a como se identifica o conoces o has escuchado de él te llama la atención puedes incluso solicitarle mandarle un mensaje o solicitarle incluso una videollamada es como si te hubieses parado frente a la persona y le estás pidiendo oportunidad de hablar con 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 ella pero como decía Liz Bailey realmente el universo pues prácticamente es comercio industria turismo ahora sí que lo que lo que guste y tenemos talleres desde para jóvenes de secundaria hasta hasta talleres y actividades para empresarios de primer orden ok a ver permíteme tantito David que nos están mandando a corte por cierto no saludamos como no como es debido a Arturo Arturo como estás luego nos tratas mal por eso en los cortes pero este nos manda nos manda a corte regresamos en un ratito ya ya me contestó Arturo que está bien para que no estén con con pendiente estoy bien dije ah bueno está bueno oye que siempre te está reclamando la comida no no el que me está arreglando la comida es Luis bueno a mí no Alejandro pero no nos escucha así como obrador con nosotros así Alejandro con Luis así que la Virgen le habla oh el tiempo que no he escuchado ese dicho mi querido Luis ahorita están de moda otros oye Liste te preguntaba podemos hablar de este tema de pero en qué sentido es que no yo solo escuché al gobernador diciendo que les pedía al gobierno federal también que liberara recursos de Conacyt estos fondos mixtos es lo único que escuché pero no sé ya es que están en un proceso de extinción ah también o sea son de los fondos en extinción y es que no quería porque realmente no por la naturaleza no entran pero la directora se ha empecinado en que deben de entrar y entonces realmente no nos deja usar el recurso no los tiene detenido entonces quiere que entre a fuerza en un proceso de extinción entonces ok vamos a entrar en un proceso de extinción y entonces lo queremos hacer lo más acelerado posible para que nos regresen la aportación del estado y ellos se lleven la suya ok bueno no comenzamos de eso pero que lástima que lástima yo siempre pensé que esos fondos no iban a un minuto para entrar que ya eran institucionales no prácticamente esos fideicomisos que no eran parte de este proceso yo creo que entró en realidad en hacer un análisis jurídico este bueno que se hizo y todo con los expertos no entraban en este proceso entiendo no porque son fondos no son pero la la directora se empecinó y pues tenía que quedar bien con su jefe y este ni modo entonces este es muy muy cerca pero a ver ya vamos a entrar 30 segundos empecinada empecinada muy empecinada muy empecinada entonces este si entran en proceso entonces este yo creo que mejor no hablamos de eso no 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 claro que no lo podemos comentar ahorita en el receso te pregunto unas cosas comentamos a ver es que ya ya no los ya no escucho a no no alejandro ya está ahí está ya estamos de nuevo aquí en el aire mi nombre es emmanuel garcía y estábamos hablando luis enrique gutiérrez casas que está con nosotros aquí en la mesa y también lisbailey domínguez y david andujo que nos acompañan de la secretaría de innovación del gobierno estatal estábamos hablando precisamente de de esta innovation week es una semana que van a tener un evento y por lo que entiendo yo creo que va a ser el más grande o es el más importante a lo mejor de la secretaría porque va a incluir a todas o realmente tienen contemplado otro tipo de cuestiones porque yo entiendo por como me están explicando o sea que es este evento que va a ser transversal y que va desde turismo hasta hasta innovación realmente van a meter todos los programas ¿no? que que están ahorita en la secretaría ¿y qué semana implica y qué hay que hacer ese quien nos escucha o qué hace para o registrarse o pues pretender entrar dentro de este evento y durante qué días va a estar el evento en activo pues claro que sí mira primero que nada me gustaría mencionar cuáles son los foros ¿sí? ¿los qué? perdóname todos los foros todos los foros todos los foros efectivamente tal como dice Emanuel pues si abarca a toda la a toda la secretaría y este y bueno realmente se está haciendo un esfuerzo muy grande este cambió Innovation Week antes de ser no más como el el evento crucial de lo que era el programa Chihuahua Innova ahora se amplía a todas las a todas las secretarías y organismos a las direcciones y organismos descentralizados de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico los foros los foros son nueve es comercio desarrollo regional energía emprendimiento innovación industria inversión economía social y turismo ¿sí? y estos estos foros pues abarcan a todas las direcciones y organismos descentralizados de la Secretaría todos participan ¿sí? entonces dentro de cada foro y ahí me voy a la plataforma para poder este poder informarse acerca de las actividades conferencias paneles talleres cacatones etcétera que va a haber en cada uno de los foros puede consultarse la página o la plataforma que es www.iweek.mx ahí está ya toda la agenda ¿sí? y pueden registrarse de manera gratuita al evento que le interese ¿sí? dependiendo dependiendo si eres un empresario dependiendo si eres un investigador dependiendo si eres un emprendedor un joven que quiere tomar algún aspecto del emprendimiento o de los diversos temas que va a haber en cada uno de los foros por ejemplo por decirlo de comercio ¿no? comercio si hay una transversal de emprendimiento de innovación y tecnología lógicamente comercio va a tratar sobre marketing digital sobre e-commerce por ejemplo ¿sí? o turismo turismo va a hablar acerca del turismo virtual por ejemplo ¿no? ¿sí? y así sucesivamente están esas tres transversales entonces tiene que ser muy digamoslo así muy innovador de acuerdo a las a las temáticas que se tienen ¿no? ¿sí? entonces pueden registrarse ahí gratis dependiendo qué es lo que quiera el público el público pues si se dan cuenta es muy diverso abarca mucho y este y pues se puede se puede registrar en esto no sé David si quieras añadir algo más gracias Liz sí efectivamente como lo menciona Liz en la página iwek.mx iweek.mx viene toda la información viene toda la agenda y el el acceso o el botón precisamente para registrarse de forma gratuita a la plataforma que en su momento la plataforma automáticamente les va a estar recordando pues que que ya se va a llegar el día del evento y donde las personas van a poder entrar y y empezar a explorar como si fuera como si fuera este un evento real ¿verdad? van a poder explorar la agenda y irse al al escenario principal irse a las a los escenarios secundarios y aquellos que hay que estén programados para las dinámicas de encuentro específicas de uno a uno pues lo van a poder este hacer también mira estoy viendo Luis aquí entrar a página porque me entró la duda la verdad es que tienen muy variado los temas y digo variado pero pero como que hay una temática central para cada día no Liz no están así separados como que pensando no sé hablar de emprendimiento y luego a la que sigue de turismo sino que tienen una una línea y se van este digamos ensamblando bastante bien los temas que tienen empieza por lo que veo el martes 22 de septiembre David así es sí y obviamente tienen empiezas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde para estar pegado ahí a la a la pantalla los expositores como los consiguieron Liz y David David tú sabes más de eso sí este cada cada foro se apoyó o se le dio la oportunidad que cada dirección y descentralizado en primer orden en primera instancia consiguiera a los expositores en base a los temas que quisieran este resaltar sí por ejemplo turismo turismo decidió traer a a ciertos este instructores y a ciertos conferencistas y y así cada uno de los de los foros en el caso particular de innovación y los y el y la parte de inversión eso lo lo maneje lo maneje este personalmente a través de de relaciones y contactos que ya que ya se ya se cuentan sobre todo los los fondos de capital de riesgo que son los que invierten a los a los este a los emprendedores ok incluso hay actividades el domingo ¿no? también es lo que estoy viendo el 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 hackatón el hackatón en esta plataforma qué bueno que que haces la pregunta en esta plataforma que mencionamos Copping o sea el fin de cuentas es iWeek.mx ahí se registran y en la y esa plataforma donde están las conferencias talleres y demás nos va a servir para los días 22 23 y 24 los días 25 26 y 27 es el hackatón y eso normalmente normalmente entre comillas son para para jóvenes y ya es en otra plataforma que que vamos a activar precisamente el el jueves donde sobre todo estudiantes y recién egresados normalmente normalmente del área de de computación y de negocios ahí se reúnen y están prácticamente ese fin de semana resolviendo retos hacia para el área social hacia el área de turismo y hacia el área de de comercio y como decía Liz Bailey pues de los conferencistas internacionales por ejemplo traemos a a Chris Heavily Chris Heavily seguramente todos los que estamos aquí recordaremos MapQuest el el antecesor de Google Google Maps él es cofundador de de este de MapQuest actualmente es vicepresidente de innovación de Textures y MapQuest si lo recordarán se vendió hace como unos 10 años a AOL en más de un billón con B de burro más de un billón de de dólares ¿no? tenemos también aquí Tendra Patel él es este un consultor muy reconocido en cuestiones de innovación tanto para corporativos empresas que les ayuda a acelerar su crecimiento a través de la innovación y también a gobiernos incluso el último proyecto con gobierno que tuvo fue la definición del framework de innovación para la ciudad de Dubai que estuvo trabajando ahí precisamente con la con la realeza y el gobierno de de Dubai y bueno tenemos varios varios fondos de inversión de Estados Unidos y de América Latina oye y aquí la pregunta te puedes inscribir obviamente a más de uno a los que tú quieras y puedas atender de hecho al momento que tú entras y te inscribes tienes acceso a a todo los únicos el único que está limitado es este y esos son a los primeros que que entren es al al taller de de robótica que ese este como son por por naturaleza van a ser menos lugares los vamos a estar este promoviendo hasta la semana entrante y esos digo siguen siendo los de robótica a distancia no requieren estar todo es todo es 100% virtual ok mira Luis a que esas cosas no vienen en tus tiempos ¿verdad? no a mí me tocó cuando se se introdujo la primera PC a la UACJ la llevaban así como una profesión llevando un santo en los hombros así entró la computadora a Ixa ¿a qué departamento la pusieron? precisamente en economía para hacer simulaciones cuando los monitores eran como ámparo o verdes o así nada más ya ya oye realmente a mí se me hace muy 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 interesante Luis pero también se me hace muy retador porque esto te iba a preguntar que si esto iba a ser a nivel estatal pero técnicamente están prácticamente a nivel nacional o con las ponencias hasta a nivel internacional que tienen entonces es algo ya yo creo un compromiso ya más grande ya más fuerte que de funcionar se quedaría ya pues yo creo como el evento de la secretaría para el siguiente año pues sí ese es ese es el reto sí ahora sí que por esta situación de esta realidad pues nos hizo reinventarnos y lanzar el evento y sí efectivamente como tú lo dices este no solamente es una promoción a nivel local sino es nacional y hasta internacional porque ya ha habido algunos registros creo que de otros países David ¿verdad? si no mal recuerdo sí ya tenemos de España Argentina Chile Perú Ecuador exacto y creo que República Dominicana los de España va a ser una buena friega por el área pero bueno nos están llamando a corte vamos a corte aquí con Artur y ahorita regresamos oye muy interesante los ponentes Liz la verdad es que de muy buen nivel el asunto y sobre todo pues yo siento que no hay pretexto para que alguien diga que no puede atender a sí el reto es este pues mucho promocionar mucho difundir por las redes porque pues es diferente la forma de promoción ¿no? es diferente porque tienes que o sea ahora sí la gente tiene que acceder a las redes para poder entrar ¿no? y ahora pues ya sabemos de que a la par pues hay otros eventos también ¿no? entonces si es otro tipo de competencia vamos a decirlo así es diferente sí pero vaya tienes acceso a estos panelistas estos ponentes que otro día sí acceso a los ponentes sí sí exactamente es que cada dirección cada organismo pues sí se pusieron las pilas para pues ahora sí buscar el ideal ¿no? de acuerdo a las temáticas que ellos manejan considerando estos tres transversales ¿no? estos tres transversales o sea consideraron y de ahí tomaron los muy buenos o sea yo sí creo que vale la pena sí y sí ha sido toda una labor de equipo ¿eh? sí me imagino que va a ser titánico porque no le pueden dejar esto a una persona sí 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 oye hice una pregunta rápida antes de entrar a la idea otra vez con el tema que teníamos entonces los ¿te acuerdas que hay unos dentro de los fondos hay un recurso que estaba destinado al CITA? no de hecho no eso está garantizado eso está garantizado si los que son los proyectos vigentes eso se tiene que cumplir y todas las obligaciones financieras que que conlleva ¿no? ah muy bien no hay bronca la cuestión es más bien del disponible lo que no está todavía comprometido ¿sí? que sí pues ahí ahí vamos a entrar ya estamos aquí bueno con eso con eso me quedo tranquilo estamos de regreso aquí en Solo Negocios mi nombre es Manuel García y estamos en la mesa hablando con Liz Bailey Domínguez está también nos acompaña el incansable Luis Enrique Gutiérrez Casas y además tengo una pregunta y es que me gusta ponerle el cascabel al gato aquí estas cosas entonces tengo una pregunta mira los gobiernos municipales en Chihuahua sean del color que sea yo lo digo así siempre han sido como muy omisos en cuanto a su valoración de la tecnología en torno a problemas específicos de la administración la gestión de las ciudades como que hoy es la tecnología o a ver que hicieron no sé de dónde para imitarlos pero como que no son promotores de nuevas tecnologías para aplicarlas a las ciudades ¿por qué no están? ¿por qué no son inversionistas ellos? es decir finalmente o sea ¿por qué nada más para el sector productivo y no en este caso por ejemplo tecnologías para las ciudades tecnologías en vivienda tecnologías en gestión de la movilidad tecnologías para personas de movilidad reducida por ejemplo tecnologías para prestación de servicios este tipo de cosas que ya está en muchas partes que nos habla de ciudades digitales de ciudades tecnológicas y yo yo insisto yo sin entrar en polémica los gobiernos de Chihuahua de Juárez han sido normalmente omisos en esto ¿por qué no entran ellos y dicen quiero que alguien también sea innovador para la ciudad no solo para el sector productivo? Bueno comentando sobre eso podríamos decir que estoy de acuerdo Luis con lo que dices pero últimamente con estos proyectos que se tienen hablando de Chihuahua y de Juárez vamos a hablar de esos municipios ellos traen ahorita unos proyectos en lo que es el municipio de Chihuahua traen lo de Chihuahua Futura y lo que es en Juárez está lo de Frente Norte por ejemplo y aquí sí se están considerando algunas temáticas que tienen que ver precisamente con la cuestión del desarrollo de la ciudad considerando la cuestión de las Smart Cities la movilidad etcétera ya se está considerando en esos proyectos a la hora de poder discernir sobre los proyectos que son necesarios para cada una de las ciudades definitivamente sí se tiene que apostar por invertir y para esto pues sí se tiene que ver qué proyectos son los que se van a llevar a cabo y la inversión no solamente tiene que ser pues de lo municipal o de dinero estatal o qué sé yo sino también el sector productivo tiene que entrarle al fin y al cabo por el compromiso que se tiene con cada una de las ciudades creo que estos dos proyectos tanto de Chihuahua Futura como Frente Norte van por buen camino en ese sentido ¿y se van a presentar estos ahí? pues de hecho Chihuahua Futura lo que es Chihuahua Futura y Frente Norte son parte digamos así de los aliados que están en Innovation Week eso es definitivo los que están atrás de lo que es Chihuahua Futura y Frente Norte te hablo son los desarrollos económicos tanto de Chihuahua como de Ciudad Juárez están como aliados es más son patrocinadores del evento sobre todo en la parte esta de un foro que es el desarrollo regional y también en la parte de lo que es los inversionistas para los apoyos que se van a entregar de los ganadores de lo que es Chihuahua Innova ellos están ahí colaborando también en ese sentido como patrocinadores está el municipio de Chihuahua también como un aliado como un patrocinador no puedo decir lo mismo del municipio de Juárez más bien el municipio de Chihuahua y otros aliados más que hay pero hablando de esto de lo que tú comentas de estos proyectos sí, sí están participando sí son aliados y sí yo creo que con estos dos proyectos de Chihuahua Futura y de Frente Norte la cuestión de las tecnologías el invertir en proyectos para las ciudades de ahora que tienen que ser inteligentes pero todo lo que conlleva esto por la cuestión de la economía circular de lo resiliente de que ser una ciudad etcétera pues sí están ya en las temáticas de estos dos proyectos perfecto pues entonces fíjate que sí es una muy buena pregunta que tenía Luis dice que no le quiere poner el cascabel al gato ni entrar en polémica ni tampoco criticar a ningún gobierno de ningún color menos el de Morena pero sí tiene razón o sea yo sí creo que mira yo creo que una de las de las ventajas que nos ha traído toda esta pandemia digo al final dentro de todas las desgracias la ventaja es que nos dio el empujoncito que necesitábamos para subirnos a tecnologías que teníamos pero que no estábamos explotando o sea cuántos años duró y coincido con Luis Enrique todos los gobiernos haciendo eventos año con año hasta que por fin dijeran vamos a hacer uno como el que están haciendo ahora como un Innovation Week como el de ahora ya saliendo incluso del Estado y aventándote a nivel nacional y más lejos y ahora así como diría y más allá ¿no? este Woody no era el otro ¿verdad? que volaba Luis Leijer Luis Leijer es que yo bueno nada más hay que comentar la verdad es que hay tantos temas que de la tecnología a veces está incluso sobrevalorada para resolver ciertas cosas a veces es infravaluada pero pero no hay que ver más que las algunas experiencias y de países muy pequeños que de un reciente desarrollo que además es increíble como Estonia que en estos momentos es la capital incluso de lo que se llaman los gobiernos digitales y cuando uno ve esas experiencias incluso se ve no hay trámite de gobierno por ejemplo que no se haga en línea y que dure más de 5 minutos de gobierno en este caso municipal no hay trámite de pago de impuestos que dure y eso es un máximo más de 12 minutos por ejemplo son datos increíbles y bueno son esto es para cuestión de servicios pero luego la ciudad tiene vamos a decir tantas necesidades y posibilidades de resolver de alguna forma a través de nuevas tecnologías y eso es o sea es decir convertir al gobierno aunque se enojen gran parte de mis compañeros compañeros o alumnos exalumnas exalumnos economistas que de toda la edad apuestan al mercado como que es la panacea del planeta de estas cosas cuando se entiende que el gobierno es una gente que no solo crea empleo aunque se enojen otra vez les digo sino que también invierte es un agente económico de gran peso entonces que los gobiernos sean inversores inviertan compren patentes o promuevan con el sector privado como bien está en este proyecto que ustedes están promoviendo en el AIWIC un poco esto que inviertan compren patentes hagan coinversiones con el sector privado el sector privado también obviamente tiene estímulos como para encontrar posibilidades de beneficios lo cual es normal absolutamente normal y donde haya pues ahí está el sector privado o bueno por lo menos los emprendedores que sí saben lo que es un beneficio porque también nuestras regiones y nuestras ciudades están llenas de pues vamos a decirlo como que no le saben mucho dónde andan los beneficios ya andan nada más acaparando tierras por ejemplo y entonces acá eso es las nuevas tecnologías las nuevas áreas de desarrollo y todos los tenemos que comprender a mí me gusta mucho el evento me parece una muy buena oportunidad qué bueno que lo están haciendo y ahora qué bueno qué bueno que a pesar de las condiciones en las que estamos se están atreviendo a llevarlo más allá eso es importantísimo y ojalá tengan una respuesta aún mayor de la que han tenido estos últimos años sí comentar de que abajo de la misma página de de iweek.mx están todos los ahora sí todos los todos los agentes o los actores que están participando en el en el evento ya sea como organizadores como patrocinadores como fondos de capital iniciativas etcétera entonces ahí ahí se puede uno dar cuenta de que pues ahora sí que la tetraélice ahí está hablando de de tetraélice los actores de la tetraélice están ahí sí hablamos de academia hablamos del sector productivo del gobierno sí el sector social exactamente entonces están ahí todos los actores esto que mencionabas no y es muy importante que estén que se vinculen sí para poder este llegar pues ahora sí a muchas cosas no sí es necesario esa interacción sí hay que tener solo una comprensión diferente de lo que es el beneficio el beneficio privado es absolutamente legítimo me parece muy bien y del beneficio social entonces en eso hay equilibrios y para que haya posibilidades reales de inversión para que tengan un mucho mayor alcance me parece perfecto ciertamente esto de los el mar sí pues sabemos que estamos todavía lejos de ello también en la la tecnológica estamos lejos de ello todavía pero este también si no empezamos por el principio pues nunca vamos a dar los los pasos no ni ni poder alcanzar en algún momento que bueno este mira yo creo que vale mucho la pena de verdad que entren a la página a revisar este del iWeek a ver no solamente como dices ahorita Bailey los ponentes sino obviamente los temas que a mí se me hace es muy relevante incluso así como entraste ahora sí aquí de todos colores y sabores para lo que tú quieras Luis te vas a encontrar uno que te interese claro no se los voy a le voy a tengo a mis alumnos los muy jóvenes de prácticamente no ingreso ellos pueden acudir a conferencias dentro de la forma como yo este califico esto que le llaman rúbrica estas cosas técnicas de la educación la famosa rúbrica bueno ahí yo les digo ustedes tienen la opción opciones de asistir a conferencias a pláticas que les ayuden que ustedes crean que dentro de su área y eso está considerado entonces les voy a comentar obviamente este evento y voy a anotar todos los foros o por lo pronto las charlas que habrá y para que para que se registren claro que sí es más fácil que les presentes la página no vas a poder anotar los foros es que eso iba yo o sea es decir yo estoy viendo ahí muchos muchos este temas que evidentemente son de interés para empresarios que hoy en día que tienen el problema encima que a lo mejor tuvieron que cerrar el negocio y tienen que reinventarse a través de tecnología a través de mercado teña a través de páginas este hay temas que les pueden ayudar pero también alumnos para que se metan en temas de materias que llevan hoy en día en la universidad y que además no está peleado porque en el mismo horario de clase que lo están tomando a distancia perfectamente pueden entrar a mí se me hace una maravilla porque esto esto no lo teníamos antes el semestre pasado además es como les dije ya también dejen en Netflix un ratito y también o sea vean otras cosas ya han visto las mismas series como tres veces de estos últimos cinco meses así que estoy ahí no pero la verdad es que felicidades Liz Bailey la verdad es que David y Liz Bailey felicidades sí sí tienen tienen un muy buen trabajo la página también este muy bien hecha o sea porque fácilmente puedes encontrar el tema que tú quieres y hasta el ponente y vienen las fotos viene todo este viene también Omar Saucedo ahí Luis fotos que reconocí él estaba trabajando con Microsoft ¿no? siguen a su está con Microsoft de hecho creo que de hecho es nuestro patrocinador patrocinador ¿no? de lo de los jacatones del jacatón prácticamente es el patrocinador el absoluto patrocinador Microsoft del jacatón perfecto muy bien mira para que veas que hay la dinámica de lo de los tiburones este David en este caso este es va a ser muy parecida con en MIT en esta ocasión bueno para dar también contexto en las ediciones anteriores probablemente les tocó ver o habían visto que recordando ¿verdad? que el live week anterior al COVID era el evento cierre de Chihuahua y Nova en esta ocasión el evento cierre de live week sigue siendo la parte del cierre de lo que es Chihuahua y Nova donde donde se presentan los mejores startups a inversionistas antes del COVID cuando era presencial la dinámica de cierre era similar al programa Chart Tank ya sea que se hiciera en la ciudad de Chihuahua o en Ciudad Juárez se invitaban y se preparaban también a empresarios locales para poder evaluar y poder hacer propuestas a estos proyectos y pues prácticamente se hacía así ¿verdad? Sin embargo lo que veíamos de forma sistemática es que en esta dinámica el público tenía un factor muy importante de presionar al empresario para mejorar los términos para el emprendedor ¿sí? Métele más o no le pidas tanto porcentaje así que evaluando esta situación pues no no íbamos a poder replicar esa experiencia en el formato virtual por eso es que se decidió el cambiar el formato un formato como se maneja en el MIT en el MIT se maneja un evento que se llama MIT 100K que es porque le dan al se dan 100 mil dólares ¿no? de apoyos o de grants a los a los proyectos ganadores y en este caso nosotros le llamamos el iWIC 900K ¿por qué? porque se dan a los se reparten entre los tres primeros lugares 900 mil pesos que vienen de fondos del Instituto de Innovación y Competitividad de que está a cargo obviamente la doctora del sector privado de varias empresas que forman desarrollo económico de Ciudad Juárez y Ciudades de Chihuahua y el tercer lugar por la parte del municipio del municipio de la ciudad del municipio de Chihuahua perdón oye a ver te interrumpo aquí nada más tantito para que nos vayamos a corte que nos llama Arturo y ahorita continuamos tenemos que responder a nuestros patrocinadores oye este que padre esto de que como en las luchas le estuvieran subiendo el monto de que no sube pero no es una lógica de subasta vamos a decir no hay diferentes inversionistas que ven un proyecto y dicen yo te doy esto ah no pues yo te doy un poco más no hay lógica de subasta afuera afuera si se dieron casos si se dieron casos afuera una vez que se terminaba o sea normalmente normalmente cuando era lo del shark entre ellos más bien se juntaban y decían oye me gustó tú le sabes a esto que tú le sigues pero yo le pongo porque no sé normalmente eran más bien como unos unos este colaborar colaboración entre ellos como asociaciones eran y ya cuando se terminaba había casos donde si había inversionistas de los que traíamos les decían oye pues este a mí me gustó y yo este obviamente después de hacer el proceso de due diligence que es el de validación yo te podría ofrecer el doble o el triple ¿no? por tal porcentaje pero digo con el toque a la mexicana ahí la gente gritando ¿no? sí sí fíjate que eso está padre Luis ahí podrías haber sacado un dinero ofreciendo todos mis proyectos todos mis proyectos fíjate a eso vamos a llegar ya cuando se vayan los fomics y todo eso que vamos a tener que ir allá oigan ¿y cuándo va a ser lo de Shark Tank? porque tenemos proyectos de investigación pues sí es que ya cambió la ya vamos a hacer como se hace en Estados Unidos y en Europa es ya no vas a digo tenemos que verlo así ya no vas a depender del gobierno para hacer algo sino que el investigador ahora se va a ver obligado ahora sí a comercializar sus investigaciones en vez de que se queden no bueno de hecho eso ya estaba ocurriendo desde antes aunque siempre obviamente no es lo mismo un fondo internacional o un fondo de Estados Unidos o Europa que un fondo mexicano es así y no es lo mismo un inversionista mexicano que un inversionista extranjero o sea es una diferencia abismal abismal bueno pues entonces ya regresamos estamos aquí en solo negocios y antes de irnos a corte de que Arturo nos contó nos estabas contando David de cómo se daba esta esta lógica ya regresando aquí al programa de bueno del Shark Tank normalmente se se hace normalmente es cuando se hacen las dinámicas del pitch obviamente llegan explican el proyecto y a lo mejor uno o dos personas este se muestran interesados o ninguna digo también no puede ser que ninguna puede ser pero lo que nos llama la atención es que lo que decía Liz Bailey lo que comentaba David que la gente no sé se metía con ellos y les decía súbele la propuesta o bájale el porcentaje de participación que a mi gusto y como platicábamos ahorita en el corte solo en México no 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 pero por qué solo en México es una negociación es normal en cualquier pero que la gente se mete así como fuera de los días en cualquier posibilidad de inversión eso es una negociación no 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 claro la negociación o sea entre dos pero que se meta un tercero a decir súbele por ejemplo yo aquí yo no sé si en iWeek participan los bancos desafortunadamente también tenemos una banca fuera fuera de de la lógica de un país desarrollado que acepta riesgos que si me explicó no invierte productivamente es poco este que tiene márgenes de intermediación enormes pero para otras cosas entonces no hay la banca privada esta que llega y dice yo también acepto riesgos y yo te apoyo si me explico valdría la pena que convencer en algún otro momento pero eso tiene que ver con una estructura y una cultura diferentes modelos exacto 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 fíjate que sería curioso ¿no? sentar a lo mejor tres banqueros y decir a ver quién le entra al proyecto pero pues nadie es que ahí es donde está y ahí es donde entra el tercero o finalmente entra el cuarto es decir banca sector público sector privado como tal entonces los tres entre garantías entre inversión entre todo dicen aquí sale un proyecto y vale la pena ¿sí me explico? eso bueno eso son lógicas los especializados los especializados son los fondos de capital de riesgo los que traemos ellos están conscientes que de diez inversiones que van a realizar nueve van a perder dinero y probablemente el que se con el que se tenga éxito recuperen pero después pueden perder dinero pero la pérdida es vamos a decir corto plazo sin esperar que en el corto plazo siempre esté el beneficio ¿no? varios proyectos maduran van madurando poco a poco así es sí me parece que es muy bajo el promedio de éxito pero no sé yo ahí sí desconozco uno de cada diez uno de cada diez ellos consideran que es exitoso bueno mira por eso son de riesgo no estaría pero imagínate digo al final del día son rentables y muy rentables evidentemente que cuando el riesgo sube la ganancia también tiene que subir claro entonces digo es un principio muy básico que Luis entiende mejor que nosotros totalmente que estoy totalmente de acuerdo con ello aunque no me crean y que si piensas que está que es justo ¿verdad? es legítimo es muy legítimo claro así funciona así funciona la economía así es como funciona claro no así debería funcionar el tema es cuando cuando hay empresarios que obviamente se meten en otras dinámicas para obtener un beneficio no se vale o cuando un gobierno pues ni siquiera entiende lo que es un beneficio social o sea claro que ahí hay problemas ahí no estamos en la lógica de un país que va hacia una condición de desarrollo claro que no pero la lógica no sería socializar las pérdidas y privatizar las ganancias ¿no? que es la que como lo ha hecho durante 40 años en este país socializar las pérdidas bueno es que yo digo que lo vieron muchos empresarios porque realmente en México nos faltan empresarios como una vez dijo Zahid el empresario chumpeteriano ¿tú dices? claro es el empresario que ellos están promoviendo el WIC promueve pero el empresario chumpeteriano claro es un empresario que va a tomar el riesgo va a llevar y si gana dinero pues qué bien y si pierde bueno pues también no pero están creando condiciones de innovación así es están creando condiciones institucionales para promover la inversión en investigación y desarrollo si me explico le están dando un cuerpo institucional y un ambiente de protección incluso y de estímulo a quien puede ser empresario el empresario no es el propietario en sí el empresario chumpeteriano no es el propietario el empresario es el que emprende el que asume un riesgo ese es el empresario chumpeteriano y me parece que está en esta lógica este evento por eso me parece muy bien me parece que está en el marco y aquí pues francamente aunque se enojen las generaciones a las que yo también pertenezco ya de edad avanzada pues obviamente son los jóvenes las jóvenes a quienes un poco tienen que ir atrapando todo esto nosotros ya tenemos algunos ejemplos que si gustan les podemos mencionar algunos ejemplos jóvenes investigadores tenemos por ejemplo el caso de SafeRoot Liz los conoces SafeRoot son unos chicos que todavía ni se gradúan de la carrera son biotecnólogos ellos crearon una tecnología para ya aprobada por la FDA una tecnología para poder extenderle la vida a las frutas que son almacenadas para transportarlas y acaban de hacer historia con su tecnología porque se acaba de mandar el primer embarque toneladas de aguacate y papaya desde México hasta Rusia y llegaron bien las frutas es orgánico la tecnología y ellos van a cambiar ahora sí que van a cambiar la forma en la que se hacen los negocios de la parte de la cadena de la comida la exportación de frutas y verduras claro y también el almacenaje ¿Vendieron la patente o iniciaron la empresa? Ellos primero crearon la tecnología y luego crearon la empresa ellos ya obtuvieron patentaron obviamente de un sí y tienen ya una primera inversión de de unos este de un fondo de capital de riesgo de la ciudad de Chihuahua y pues ahorita ya están vendiendo y están les estamos apoyando vinculándolos para levantar la segunda ronda de de inversiones es uno tenemos otro que también pues son relativamente jóvenes también de biotecnología precisamente Green BTS la historia con ellos está interesante porque está la fundadora la científica que es muy joven digo científica estamos hablando de 24 años el el abuelo tenía una nogalera o tiene una nogalera se empezaron a enfermar los los nogales ella estudiando todavía la carrera trató de ver cómo podía ayudarle creó por ahí este tecnología basada bueno nanotecnología con hongos este y resultó que cuando le aplicaron esto a los nogales pues no solamente se salvaron sino que produjeron más que que los que estaban sanos y ahorita ellos ya tienen ya tienen también este inversión y ya este tienen como clientes a la segunda productora más grande de caña en en México y están por cerrar también este una un acuerdo con una empresa multinacional entre científicos y tecnólogos porque también hay diferencia pero de cualquier manera ambos tienen posibilidades tiene razón tiene razón en cuestión de la tecnología y este pero muy bien este me parecen experiencias muy muy interesantes y están involucrados como te digo jóvenes están involucrados gente que ve de donde está viendo de otra manera y además son áreas en donde está lo que le llaman la cuarta revolución industrial o sea son las áreas en este caso una de ellas es la biotecnología entonces pues ahí está me parece algo muy interesante bueno y ojalá este tipo de eventos sean semilleros y además continúen alimentando el interés y la inquietud de 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 empresariado pero particularmente de jóvenes para para este encontrar soluciones a problemas tanto el sector productivo pero también problemas de las ciudades y las regiones claro sí además fíjate que me llama la atención estos puntos porque evidentemente el el trabajo que van a generar son de valor agregado al final del día no son puestos laborales que si no estamos exportando mano de obra exactamente como le hacemos en esta ciudad acostumbramos exactamente o sea no nos estamos fijando en el punto de hace 40 años y que y mano de obra barata que es lo que es estamos en la parte donde menos valor agregado escúchame que sea tan específico ya ves como es enrique en todo esto pero pero no yo sí creo que que el camino es este y como te decíamos la vez pasada teníamos que empezar el problema es ese que no empezábamos y y así pues nunca íbamos a salir del hoyo esa es la realidad iba a seguir haciendo corajes este Luis Enrique con el Fogaproa que tanto el banco pero ojalá se involucren más agentes como este caso los bancos que las universidades e instituciones educativas se involucren mucho más en esto sería muy conveniente que que comprendan mejor esto esto que está ocurriendo este que los gobiernos particularmente bueno el estatal obviamente está en esta dinámica pero que los gobiernos municipales entiendan perfectamente de que el desarrollo económico está en la competitividad ahí está el desarrollo económico eso es o sea no es otra cosa el desarrollo económico claro y luego a partir de generación empleo valor agregado ingreso lo que sea pero el desarrollo económico está ahí y si se va entendiendo eso sería sería fauloso que haya más compromiso y que cada año pues estas mismas instituciones tanto de gobierno como educativas como financieras pues como que esperen y exijan más ¿no? vamos por esto eso sería muy 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 daría ya la clara prueba de que está madurando un ambiente institucional precisamente para para dar condiciones a nuevo tipo de inversiones a la innovación a la a las a lo que es el desarrollo de tecnologías de nuevas tecnologías ok nos queda un minuto Liz no sé si quieres agregar algo por favor no pues solamente así que nos está escuchando invitarlos a que a que revisen la página si de iWeek.mx y bueno revisarla ver las temáticas y a lo que les interese registrarse si es abierto y este entonces es del 22 al es del 22 al 27 de septiembre y se pueden registrar desde ya desde ya ya pueden estar consultando ya pueden registrarse sin ningún problema en iWeek en facebook no iWeek tiene página hay una página hay un sitio de internet iWeek y luego todos y habrá un canal en por ejemplo en youtube o es en facebook donde se presentará todo no dentro de la misma plataforma ahí mismo ya está ya están los medios de streaming para esto muy bien perfecto no pues muchísimas gracias Liz muchísimas gracias David y la verdad es lo mejor para este evento que tiene todo perfecto muchas felicidades y yo estaré pendiente y miren las invitaciones para no sentirse raro muchísimas gracias nosotros nos escuchamos la próxima semana y mañana está Alejandro obviamente con un tema que nunca nos dice Luis que va a hablar pero siempre nos anda preguntando de qué vamos a hablar nosotros sí 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 es sorpresivo pero ya ya las donas ya ya creo que ya saca las donas ok bueno nos escuchamos la próxima semana muchas gracias y este enhorabuena Liz todos hasta luego hasta luego gracias bye bye oye ya está ya pues sí ya parece que ya ya lo sacó listo este ya ya también ya se fue Alejandro ah ya sí ya ya dice que hoy traía pendiente hoy sí trabaja dice Alejandro que hoy sí trabaja que hoy van a los juzgados David mucho gusto tú estás en Chihuahua David sí ah no estamos aquí en Juárez yo pensé que está aquí en Juárez es que él está hablando yo detecté que estaba como si estuviera en Chihuahua y allá organizaba todo esto no ah ya mira yo pensé como están diciendo que uno aquí y otro allá yo dije bueno pero mira qué interesante y cuál es tu cargo David perdón yo soy asesor y consultor externo ahí del ah muy bien muy bien ah ok perfecto no la verdad felicidades la verdad es que el evento sí tiene para mucho yo creo que yo sí le voy a mandar a los alumnos para que por favor los propios alumnos inviten a otros sí bueno yo a mis alumnos les voy a decir que tienen opciones de charlas de conferencias todo así es está muy variado para que para que porque ya me van preguntando qué conferencia voy a ir y digo pues bueno ya tengo que decir ay bueno sí por favor y a los maestros a sus compañeros por favor docentes claro que sí investigadores todo eso sí es muy en serio que es mucho trabajo es mucho trabajo verdad y dinero para que no claro no lo aprovechen no se aprovechen este dinero corajes este de todo no claro no eso se ve o sea de hecho esa es la administración pública que mal paga o sea en México es muy ingrata la administración pública así es todo de todas maneras aunque fuera una empresa privada te llevarías igual corajes te llevarías molestias de todo es es la naturaleza del hombre o sea qué te puedo decir del ser humano tienes que estar ya sé que los economistas no tienen eso o sea no les pasa voy a recibir ahora críticas de mis estudiantes y mis ex alumnos y todo no no yo creo que si les va a gustar si los mandas yo creo que no por lo que les dije adorador adoradores del mercado no no yo también yo sí creo todavía en el mercado poquito pero yo sí creo Luis no pero yo también no pierdo la esperanza no pierdo la esperanza que no se autorregule completamente pero algo hace algo algo hace bueno pues entonces nos vemos muchas gracias muchas gracias mucho gusto hasta luego que les damos luego nos vemos gracias bye bye